¡Alejate! ¡Vete! Y como sabes que tú me quieres, por eso es que sufres más, más, más ¡Vete de mí! ¡Déjame en paz! Si a ti te falta para tenerte, yo creo que yo tengo de más tranquilidad ¡Vete de mí! ¡Ay, vete de mí! ¡Déjame en paz! Oye, tú me quieres, mamita linda, pero contigo no quiero nada, yo no quiero nada ¡Vete de mí! ¡Ay, vete de mí! ¡Déjame en paz! Mami, pero déjame tranquilo, yo no quiero Dios, déjame vivir hasta ahí, lo sabes ya ¡Vete de mí! ¡Ay, vete de mí! ¡Déjame en paz! Si a ti te falta cariño, ponga tu cuenta para olvidarme cosita ¡Vete de mí! ¡Déjame en paz! ¡Vete de mí! ¡Déjame en paz! Oye, si tú me quieres, mamita linda, pero contigo no quiero nada, yo no quiero nada ¡Vete de mí! ¡Déjame en paz! Oye, si a ti te falta cariño, ponga tu cuenta para olvidarme cosita ¡Vete de mí! ¡Ay, vete de mí! ¡Déjame en paz! Oye, mamita linda, aunque tú me quieras, ahí contigo no quiero nada, yo no quiero nada ¡Vete de mí! ¡Ay, vete de mí! ¡Déjame en paz! Oye, yo sé que tú estás sufriendo, no quererme nada más, yo no quiero nada ¡Vete de mí! ¡Ay, vete de mí! ¡Déjame en paz! Oye, aunque me quieras, cosita linda, contigo no quiero nada, yo no quiero nada ¡Vete de mí! ¡Ay, vete de mí! ¡Déjame en paz! Y mira como dice el croniero... ¡Dale duro ese tambor! ¡Vete de mí! ¡Dale duro ese tambor! ¡Hay! ¡Dale duro ese tambor! ¡Dale duro ese tambor! Aunque revienten los cueros ¡Dale duro ese tambor! ¡Ay, dame también el tambor, ay! Dale duro ese tambor Y San Juan me lo pidió ¡Dale duro ese tambor! ¡Ay, que Likewise con sabor! ¡Dale duro ese tambor! Para que bailen los negros ¡Dale duro ese tambor! Ay, que te bailen en tu honor a Dios Dale duro a este tambor Ay, dale duro a este tambor Dale duro a este tambor Que yo no te quiero ir Dale duro a este tambor Ay, miradale al barrancón Dale duro a este tambor Que yo no me quiero ir Dale duro a este tambor Ay, que se escuche allá en cuchillagua Dale duro a este tambor Y a que compren también Dale duro a este tambor Que estemos en dos corazones Dale duro a este tambor Que este rico tambor Dale duro a este tambor Porque andas me matas Dale duro a este tambor Con mi pueblo encomer Dale duro a este tambor Ay, vaya buscando el cajón a Dios Dale duro a este tambor Que empecé en el funeral Dale duro a este tambor Porque me vengan a nadar Dale duro a este tambor Ay, no me pare que el tambor a Dios Dale duro a este tambor Que quiero apuntar un golpe de tambor Dale duro a este tambor A la gente del flamio Dale duro a este tambor Tambor Ay, dale duro a este tambor A la gente del flamio Que de tuya aguanta bon Dale duro a este tambor Ay, quieren escuchar tu son Dale duro a este tambor Y también quiero cantar Dale duro a este tambor A los que saben el folclor Dale duro a este tambor Ay, como Martín Montaño Dale duro a este tambor De toditos el mejor Dale duro a este tambor Tamborero, tamborero Que se volve y se acabó Voy a descansar las manos Dale duro a este tambor Que me voy a volver y a las dos Dale duro a este tambor Ya quiero cantar tu bien Dale duro a este tambor Maísa 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 Duro The Samba Queen And the beautiful ladies A ver a dia do Samba Samba Hey 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 Go Go Hey 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!